Lo que hemos podido hacer es hablar mucho porque Pablo Aguilar se le incorporó hoy, está cansado Miguel está con un golpe todavía en la selección Es muy difícil que juegue siempre con un mismo equipo Tengo nueve, ocho, nueve jugadores que juegan siempre Y uno o dos que los voy rotando A veces juego un nueve, a veces juego un volante A veces juego con un central más A veces juego con un extremo más A veces que ha jugado el quick, otra vez ha jugado el rey Otra vez ha jugado el topo Otra vez ha jugado el mares Hay ocho o nueve que juegan siempre Y uno o dos que los voy cambiando Si muevo o muevo el viernes La idea es jugar el sábado y el martes casi con los mismos Por ahí uno, un cambio por el dibujo táctico Y si muevo gente, muevo el viernes Que vamos a tener, están los jugadores de selección Y los jugadores que van a tener partidos muy seguidos Entonces, de hacer movimiento de rotación Lo haría el viernes en Querétaro